Vamos a charlar, ya la recibimos a la concejal Blanca Gómez, ella es del departamento del Guairá, para charlar con relación a este pedido que hicieron a la Junta Departamental. Concejal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, concejal, cuéntenos con relación al tema de la situación mental y la conexión con la educación que les llevó a hacer este pedido. Sí, particularmente consideramos que la salud mental es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos y por sobre todo buscar la prevención desde las escuelas. Un espacio importante de trabajo para el crecimiento de la persona, del crecimiento del niño, del joven y es un espacio donde necesitamos aprender a convivir, aprender a vivir. ¿Esto se da a partir de una situación específica? Realmente las estadísticas son alarmantes. Sabemos bien que después de la pandemia ocurrieron varios casos y en especial en el departamento del Guairá. Podemos decir que en este año 2023 tuvimos casos extremos de agresión que no puede quedar en el olvido y que es el caso particular que ocurrió en una institución educativa en el Distrito de Independencia. Ha pasado un tiempo, sabemos, pero necesitamos declarar de emergencia para estar en alerta y seguir trabajando o mejor dicho, aunar esfuerzos para trabajar en serio. Ahora, ¿en qué consiste esta declaración? Me imagino que incluye algunos puntos específicos sobre los cuales se pretende trabajar en este tiempo. Sí, en cuanto a la necesidad específica de profesionales técnicos especializados para trabajar, para poder realizar charlas educativas y orientaciones a estudiantes, además de espacios recreativos. Las instituciones educativas tienen realmente espacios en algunos casos, pero en muchos casos necesitan espacios para la lectura, para la informática, para las actividades físicas, para motivar realmente al pobre. Ahora, ¿por cuánto tiempo sería la declaración de emergencia o el pedido al menos? No cuenta, pero el proyecto en sí es de un año hasta el año que viene, en este mismo tiempo, que requiere ciertas actividades que se va a ir coordinando con la dirección departamental y también con las secretarías de la gobernación departamental. Mucho se habla de la necesidad de contar con profesionales y muchas veces no existen rubros, no hay recursos. ¿Cómo se pretende suplir eso, concejal? Acá, aquí en el departamento del Guairá, nosotros estamos enfocando trabajar desde supervisiones, supervisiones educativas, 25 instituciones, 25 supervisiones educativas que estarían abarcando las distintas instituciones. Ahora, en este caso también van a pedir algún acompañamiento específico, además de la supervisión local, algún otro pedido que van a hacer al MEC o a otras instituciones, al Ministerio de Salud. Me imagino que es lo que se busca también un trabajo interinstitucional. Claro, claro, desde luego, asimismo, nosotros necesitamos un apoyo desde el MEC y por sobre todo que se pueda concretar el sueño de contar con profesionales especializados, psicólogos que puedan trabajar en las supervisiones educativas dentro del equipo técnico. Hasta el momento no contamos, ninguna supervisión no cuenta con un psicólogo dentro de su equipo técnico. Es lo que pretendemos también que el Ministerio pueda acompañarnos en ese sentido. Ahora, ¿esto es un proyecto o ya se aprobó la emergencia educativa concejal? Hoy se aprobó por unanimidad en el pleno de la Junta Departamental hoy en horas de la mañana. ¿Y esto entraría ya en vigencia desde? ¿Inmediatamente? Inmediatamente. De hecho, ya tenemos un proyecto y la próxima semana yo creo que el gobernador ya estaría llegando junto al ministro también y haciendo algunas reuniones con otras instancias para hacer un trabajo conjunto. Para cerrar, nada más, además de lo que había ocurrido en Colonia Independencia, que fue de público conocimiento y que generó una conmoción a nivel nacional. ¿Ustedes manejan también datos con relación al índice de violencia en las instituciones allí en Guairá? Me imagino que conversaciones con la supervisora o con los profesores para presentar este proyecto. ¿También hicieron un relevamiento previo? ¿Se nota algún tipo de aumento concejal? Sí. Desde la cuarta región sanitaria estuvimos trabajando estadísticamente con el equipo técnico que trabaja la salud mental y ha aumentado la cantidad de consultas por depresión, 564 personas, ha aumentado y también otros casos como, por ejemplo, en el sector indígena, en una comunidad indígena ocurrieron los casos de suicidios en una sola semana. Y también encontramos dentro del trabajo mismo, a pesar de que no hay una estadística exacta, el nivel de agresión entre los estudiantes ha aumentado bastante. Ahora, me interesa mucho ese dato que hacía referencia a estas más de 500 personas que consultaron por casos de depresión, ¿sería exclusivamente adolescentes, concejal, o ya forma parte del total de la población del Guairá? El total con un índice elevado de población juvenil. Exacto. Bueno, concejal, es un dato preocupante, es un dato alarmante, hablando de salud mental. Ojalá esta declaración tenga sus resultados. Evidentemente, sabemos que esto no es cosa de un año nada más, sino que esto tiene que ser un proceso con un acompañamiento que lleva a su tiempo y también ir dándole la importancia a la salud mental, que para muchas personas hoy es simplemente una palabra, pero no dimensiona lo grave que es y lo riesgoso que es, no solamente para los jóvenes, sino que para los adultos también. Así mismo es. Esto, ojalá que sea un comienzo y que se siga trabajando. Necesitamos trabajar todo el tiempo y no olvidarnos de que todos estamos comprometidos en esto, de que tenemos que tomar en serio esta situación y que todos somos vulnerables también de pasar ciertas situaciones difíciles. Perfecto. Gracias, concejal. Muy amable. A usted. Muchas gracias. Conversábamos con la concejal Blanca Gómez sobre la declaración de emergencia educativa por salud mental en el departamento del Guairá, que fue aprobado por unanimidad por la Junta Departamental.